Escribir sobre cine y cines lleva irremediablemente casi a confeccionar un ejercicio de nostalgia. El cine sigue siendo cosa del presente y del futuro, quizás más que nunca, por más que los lugares de exhibición y de recepción hayan mudado en algunos casos drásticamente su piel. Que Sevilla ha vivido épocas más doradas para el séptimo arte, en lo que a espacios de difusión se refiere, es una vida histórica, sin ninguna intención publicitaria. La exhibición cinematográfica en la ciudad estaba polarizada por dos empresas. De un lado, Unión Cine-Ciudad mantiene en Sevilla los espacios Alameda Multicines, Avenida Cinco Cines, Cervantes, Los Arcos y Metromar Cinemas, en Marena del Jarafe. De otro, Cinesur Nervio en Plaza lleva años erigido en la gran referencia finéfila.